En este video, te contaré 10 historias reales de suspenso que han ocurrido en Colombia. Estas historias son escalofriantes y te harán cuestionar tu propia seguridad. No te pierdas las mejores historias de suspenso, terror y ciencia ficción. Suscríbete y dale a me gusta a nuestro canal hoy mismo. El fantasma de la niña del cementerio de Bogotá. Se dice que el fantasma de una niña que murió en un accidente automovilístico ronda el cementerio, buscando a su padre, que también murió en el accidente. La historia cuenta que hace muchos años, una niña de 10 años llamada María murió en un accidente automovilístico junto a su padre. El accidente ocurrió en la carretera que conduce al cementerio de Bogotá. María y su padre estaban visitando la tumba de la madre de María cuando el accidente ocurrió. Según la leyenda, el fantasma de María ronda el cementerio, buscando a su padre. Se dice que se aparece a las personas que visitan el cementerio, especialmente a las personas que están solas. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en el cementerio de Bogotá. Algunos dicen que han visto una niña vestida de blanco caminando entre las tumbas. Otros dicen que han escuchado el llanto de una niña en la noche. Una de las historias más conocidas sobre el fantasma de la niña del cementerio es la de un grupo de amigos que decidieron explorar el cementerio por la noche. Los amigos dijeron que vieron una niña vestida de blanco caminando entre las tumbas. La niña se acercó a los amigos y les pidió que la ayudaran a encontrar a su padre. Los amigos se asustaron y salieron corriendo del cementerio. Otra historia es la de una mujer que visitaba la tumba de su madre en el cementerio. La mujer dijo que escuchó el llanto de una niña en la noche. La mujer siguió el sonido del llanto y vio a una niña vestida de blanco sentada en una tumba. La niña le dijo a la mujer que estaba buscando a su padre. La mujer se asustó y salió corriendo del cementerio. El hombre sin cabeza de la carretera de Antioquia Se dice que el fantasma de un hombre que fue asesinado en esa carretera aparece a los conductores de noche. La historia cuenta que hace muchos años, un hombre fue asesinado en una carretera de Antioquia. El hombre fue asesinado por un grupo de delincuentes que lo robaron y lo decapitaron. El cuerpo del hombre fue dejado en la carretera y su cabeza nunca fue encontrada. Según la leyenda, el fantasma del hombre aparece a los conductores de noche. Se dice que el fantasma es de un hombre alto y delgado, con ropa vieja y andrajosa. El fantasma no tiene cabeza y su cuello está cubierto de sangre. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en la carretera de Antioquia. Algunos dicen que han visto un hombre sin cabeza caminando por la carretera. Otros dicen que han escuchado el llanto de un hombre en la noche. Una de las historias más conocidas sobre el hombre sin cabeza es la de un grupo de amigos que viajaban en un auto por la noche. Los amigos dijeron que vieron un hombre sin cabeza caminando por la carretera. El hombre se acercó al auto y los amigos se asustaron y salieron corriendo. Otra historia es la de un conductor que viajaba solo por la noche. El conductor dijo que vio un hombre sin cabeza caminando por la carretera. El conductor se asustó y frenó el auto. El hombre sin cabeza desapareció de repente. La casa embrujada de Cartagena Se dice que la casa está embrujada por los espíritus de los antiguos dueños de la casa. La casa se encuentra en el centro histórico de Cartagena. Es una casa colonial de dos pisos, con una fachada de piedra. La casa fue construida en el siglo XVII y ha sido propiedad de varias familias a lo largo de los años. Según la leyenda, la casa está embrujada por los espíritus de los antiguos dueños de la casa. Se dice que los espíritus son de una mujer que fue asesinada por su marido y de un niño que murió en un accidente. Los habitantes de Cartagena cuentan historias sobre la casa embrujada. Se dice que los espíritus se aparecen a las personas que pasan por la noche. Los testigos reportan haber visto sombras, escuchado voces o sentido un frío intenso en la casa. Una de las historias más conocidas sobre la casa embrujada es la de un grupo de amigos que decidieron explorar la casa por la noche. Los amigos dijeron que vieron una sombra de una mujer caminando por el pasillo. La sombra desapareció de repente. Los amigos salieron de la casa asustados. Otra historia es la de un hombre que vivía cerca de la casa. El hombre dijo que escuchaba voces que le decían que entrara a la casa. El hombre se negó a entrar a la casa, pero dijo que sentía un frío intenso cada vez que pasaba por la casa. La leyenda del diablo de la Guajira Se dice que el diablo se aparece a las personas en el desierto. La historia cuenta que hace muchos años, un hombre llamado Francisco Moscote fue desafiado por el diablo a tocar el acordeón. El diablo apostó su alma a que Francisco Moscote no podía tocar el acordeón mejor que él. Francisco Moscote aceptó el desafío y se enfrentó al diablo en un duelo de música. El diablo tocó el acordeón con toda su fuerza, pero Francisco Moscote lo superó. El diablo estaba tan furioso que le arrancó el alma a Francisco Moscote. Francisco Moscote murió, pero su alma quedó atrapada en el acordeón. Desde entonces, el diablo se aparece a las personas en el desierto. Se dice que el diablo aparece como un hombre alto y delgado, con cuernos y cola. El diablo lleva un acordeón y toca música infernal. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en el desierto. Algunos dicen que han visto un hombre alto y delgado caminando por el desierto. Otros dicen que han escuchado música infernal en la noche. Una de las historias más conocidas sobre el diablo de la Guajira es la de un grupo de amigos que estaban acampando en el desierto. Los amigos dijeron que vieron un hombre alto y delgado caminando por el desierto. El hombre se acercó al campamento y comenzó a tocar el acordeón. La música era tan infernal que los amigos se asustaron y se fueron corriendo. Otra historia es la de un hombre que estaba caminando solo por el desierto. El hombre dijo que escuchó música infernal en la noche. El hombre se asustó y se quedó despierto toda la noche. El túnel de los fantasmas de Cundinamarca Se dice que el túnel está embrujado por los espíritus de los trabajadores que murieron durante su construcción. El túnel se encuentra en la vía que conecta Bogotá con Manizales. Es un túnel largo y estrecho que atraviesa la cordillera central de los Andes. La construcción del túnel comenzó en 1997 y terminó en 2004. Durante la construcción hubo varios accidentes en los que murieron varios trabajadores. Según la leyenda, los espíritus de los trabajadores que murieron en el túnel todavía viven allí. Se dice que se aparecen a los conductores que pasan por la noche. Los conductores reportan haber visto sombras, escuchado voces o sentido un frío intenso en el túnel. Una de las historias más conocidas sobre el túnel de los fantasmas es la de un conductor que viajaba de Bogotá a Manizales en la noche. El conductor dijo que vio una sombra que se movía a su lado en el túnel. La sombra era de un hombre con un casco de construcción. El conductor se asustó y aceleró el auto para salir del túnel. Otra historia es la de un grupo de amigos que viajaban en un auto por la noche. Los amigos dijeron que escucharon voces que les decían que se detuvieran. Los amigos se detuvieron y salieron del auto. De repente, sintieron un frío intenso. Los amigos entraron de nuevo al auto y salieron del túnel lo más rápido posible. La bruja de Medellín Se dice que una bruja vieja y fea se aparece a las personas en la noche. La historia cuenta que hace muchos años, una mujer llamada Adela se convirtió en bruja. Adela era una mujer pobre y desesperada que se vio obligada a recurrir a la magia negra para sobrevivir. Según la leyenda, Adela se convirtió en una bruja poderosa. Se dice que podía lanzar hechizos, leer el futuro y controlar las fuerzas del mal. Adela también se volvió cruel y vengativa. Se dice que se complacía en causar daño a las personas. Adela fue finalmente asesinada, pero su espíritu todavía ronda la ciudad de Medellín. Se dice que se aparece a las personas en la noche, especialmente a las mujeres solas. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en Medellín. Algunos dicen que han visto una mujer vieja y fea caminando por la calle. Otros dicen que han escuchado voces o ruidos extraños en la noche. Una de las historias más conocidas sobre la bruja de Medellín es la de una mujer que caminaba sola por la calle de noche. La mujer dijo que vio a una mujer vieja y fea caminando hacia ella. La mujer se asustó y se echó a correr. Otra historia es la de un grupo de amigos que estaban caminando por el parque de noche. Los amigos dijeron que escucharon voces extrañas en el parque. Los amigos se asustaron y se fueron corriendo. El niño fantasma de Cali Se dice que el fantasma de un niño que fue asesinado en un parque aparece a las personas en la noche. La historia cuenta que hace muchos años, un niño de 10 años llamado David fue asesinado en un parque de Cali. El niño fue asesinado por un grupo de delincuentes que lo robaron y lo golpearon hasta la muerte. El cuerpo del niño fue encontrado en el parque y su asesinato nunca fue resuelto. Según la leyenda, el fantasma del niño aparece a las personas en el parque en la noche. Se dice que el fantasma es de un niño pequeño, con ropa vieja y andrajosa. El fantasma está cubierto de sangre y tiene una expresión de terror en su rostro. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en el parque. Algunos dicen que han visto un niño pequeño caminando por el parque. Otros dicen que han escuchado el llanto de un niño en la noche. Una de las historias más conocidas sobre el niño fantasma es la de una mujer que caminaba sola por el parque de noche. La mujer dijo que vio a un niño pequeño caminando hacia ella. La mujer se asustó y se echó a correr. Otra historia es la de un grupo de amigos que estaban caminando por el parque de noche. Los amigos dijeron que escucharon el llanto de un niño en el parque. Los amigos se asustaron y se fueron corriendo. La leyenda de la Llorona de Barranquilla. Se dice que el fantasma de una mujer que perdió a sus hijos aparece a las personas que caminan solas por la noche. La historia cuenta que hace muchos años, una mujer llamada María perdió a sus hijos en un accidente. María estaba caminando con sus hijos por la orilla del río Magdalena cuando un barco los embistió. María sobrevivió al accidente, pero sus hijos murieron. Según la leyenda, el fantasma de María aparece a las personas que caminan solas por la noche. Se dice que el fantasma aparece como una mujer joven, con el pelo largo y negro. El fantasma lleva un vestido blanco y está cubierta de lágrimas. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en la ciudad de Barranquilla. Algunos dicen que han visto a una mujer joven caminando por la calle. Otros dicen que han escuchado el llanto de una mujer en la noche. Una de las historias más conocidas sobre la Llorona de Barranquilla es la de un grupo de amigos que caminaban por la calle de noche. Los amigos dijeron que vieron una mujer joven caminando por la calle. La mujer se acercó al grupo y les pidió que la ayudaran a encontrar a sus hijos. Los amigos se asustaron y salieron corriendo. Otra historia es la de una mujer que caminaba sola por la calle de noche. La mujer dijo que escuchó el llanto de una mujer en la noche. La mujer se asustó y se echó a correr. El fantasma del motel de Pereira. Se dice que el fantasma de una mujer que fue asesinada en el motel aparece a las personas que se alojan allí. La historia cuenta que hace muchos años, una mujer llamada María fue asesinada en el motel. María era una prostituta que trabajaba en el motel. Ella fue asesinada por un cliente que la violó y la estranguló. Según la leyenda, el fantasma de María aparece a las personas que se alojan en el motel. Se dice que el fantasma aparece como una mujer joven, con el pelo largo y negro. El fantasma lleva un vestido blanco y está cubierto de sangre. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en el motel. Algunos dicen que han visto a una mujer joven caminando por el pasillo. Otros dicen que han escuchado el llanto de una mujer en la noche. Una de las historias más conocidas sobre el fantasma del motel es la de un grupo de amigos que decidieron alojarse en el motel. Los amigos dijeron que vieron una mujer joven caminando por el pasillo. La mujer se acercó al grupo y les pidió que la ayudaran a encontrar a su padre. Los amigos se asustaron y salieron corriendo del motel. Otra historia es la de una mujer que se alojaba sola en el motel. La mujer dijo que escuchó el llanto de una mujer en la noche. La mujer se asustó y llamó a la recepción. El personal del motel dijo que no había nadie más en el motel. El fantasma de la mujer en blanco de Bucaramanga. Se dice que el fantasma de una mujer que fue asesinada en el siglo XIX aparece a las personas que caminan solas por la noche. La historia cuenta que hace muchos años, una mujer llamada María fue asesinada en el centro de Bucaramanga. María era una joven hermosa que era cortejada por un hombre rico y poderoso. El hombre rico era celoso y posesivo y un día asesinó a María. Según la leyenda, el fantasma de María aparece a las personas que caminan solas por la noche. Se dice que el fantasma aparece como una mujer joven, con el pelo largo y negro. El fantasma lleva un vestido blanco y está cubierta de sangre. Hay muchos relatos de personas que han visto o sentido algo extraño en la ciudad de Bucaramanga. Algunos dicen que han visto a una mujer joven caminando por la calle. Otros dicen que han escuchado el llanto de una mujer en la noche. Una de las historias más conocidas sobre el fantasma de la mujer en blanco es la de un grupo de amigos que caminaban por la calle de noche. Los amigos dijeron que vieron una mujer joven caminando por la calle. La mujer se acercó al grupo y les pidió que la ayudaran a encontrar a su asesino. Los amigos se asustaron y salieron corriendo. Otra historia es la de una mujer que caminaba sola por la calle de noche. La mujer dijo que escuchó el llanto de una mujer en la noche. La mujer se asustó y se echó a correr. Estas son solo algunas de las muchas historias reales de suspenso que han ocurrido en Colombia. Estas historias son escalofriantes y te harán cuestionar tu propia seguridad. Para más historias, suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado este video. Hasta la próxima.